Voy a enseñar a hacer esto Esto es muy fácil, es muy fácil, las cosas son muy fácil Bueno, lo primero, lo primero es que no baje papel, igual pero es así Vuelvelo así Y como queda esta partecita toca pegarla con este pegamento Y ahora después de pegarle este partecito de la pieza despegada Ahora toca doblar la mitad Y después de hacer esto, ya doblarlo la mitad Toca como que estén en la misma estatura estos dos Por ejemplo, mírenlo bien, acá sobra esta parte Enfócate Creo que si se enfoca, aquí queda una partecita Y con este no confía la parte, entonces toca recortarla Listo, ya lo tenemos de la misma estatura Ahora toca... Mi gato salió corriendo Ahora toca hacer el mismo con otro Cosa... Bueno, lo voy a hacer lo mismo Ustedes ya saben Dice, ya hice los dos, acá está uno y acá está el otro Aunque ese me quedó más flaco que el otro Pero eso no importa Antes de ponerle la misma medida a cada uno Por ejemplo, lo ponemos encima Y le decimos la medida Voy a mirar cómo será la medida Ya les tomé la misma medida y si están de la misma medida Entonces lo que toca es como... Es que esto es para la mandíbula de aquí Como ven acá tengo la mandíbula Es un propio personaje Enamoradice Normal Me gusta mejor el de normal Bueno, entonces está un poco sucio Porque ayer la hice Y apenas eso es pegamento Y lo de adentro toca hacer la misma medida de este tronquito Entonces, como estamos haciendo el tronquito apenas Tenemos que hacer la misma medida Tenemos que coger este tronquito O cualquiera de los discos ustedes quieran Y lo medimos con una baja Por ejemplo, yo voy a hacer esto Y acá le hice una marca Donde diga que ahí puedo hacer la cara Voy a hacer la cara así Y acá tenemos la bandita de la cara Ahora como chiquita Pero bonita Y acá está La mismísima medida de esto Bla, bla Bla, 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 bla Acá es que se solta es hacerle los ojos Yo voy a decírselos así Ahora solamente es colorearlo Está quedando la mitad apenas Está quedando como medio coloreado Porque es rápido Listo Ya lo hicimos Ahora se...